Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Morreo de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Veo de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Morreo de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros. Veo de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Morreo de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Veo de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Morreo de Dios que quita el pecado del mundo. Veo de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias!